En Coahuila existen alrededor de 300 escuelas públicas y privadas de todos los niveles que han sido marcadas como puntos rojos por las autoridades educativas del estado, debido a que están ubicadas en zonas de alto riesgo por la oleada de inseguridad que se ha desatado en el estado desde hace ya varios meses. Alrededor de dichos planteles es común que se susciten balaceras, persecuciones o enfrentamientos entre miembros de la delincuencia organizada o incluso que se distribuya droga, además de que existen altos niveles de violencia escolar y pandillerismo. De acuerdo con los encargados del programa de Escuela Segura, tan solo en lo que se refiere a planteles oficiales de educación básica, existen decenas de ellos en Torreón y Saltillo que están enclavados en áreas críticas. Debido a los altos niveles de violencia registrados en los últimos meses en varios municipios de Coahuila, la Secretaría de Educación y la Fiscalía del Estado han capacitado a cerca de 3.000 profesores para poder actuar en situaciones de emergencia como balaceras, donde el principal objetivo es mantener a estudiantes y padres de familia en resguardo. Gracias. 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 Gracias.